Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? En las últimas horas ha surgido con fuerza una teoría que dice que Kimberly lo ha hecho y cuando Dios Pantoja podrían haber roto. Yo voy a dar mi opinión. Sinceramente creo que está viviendo una grandísima crisis en estos momentos y me da la sensación de que van a romper. ¿Por qué motivo? Porque para empezar Kimberly no ha hablado en las últimas horas en las redes sociales, ni siquiera ha compartido el vídeo de Juan de Dios Pantoja para que llegue a más gente. No se ha manifestado en Twitter. Por otro lado, Juan de Dios Pantoja acaba de publicar un mensaje en sus stories en el que sinceramente yo siento que está más hablando para que Kimberly le vea que para que nosotros le veamos. Porque empieza a ensalzar una serie de valores muy positivos que tiene Kimberly, a decir que es la mujer de su vida y fijaros que yo presiento que este mensaje, como os digo, va más dirigido para que lo vea y para que diga ¡Ay Dios, no puedo romper con Juan de Dios Pantoja! que para nosotros. Porque además es que en este mismo mensaje se destila que hay crisis. Yo tengo esa percepción. Respecto a lo que yo he hecho, yo a Kimberly le he rendido cuentas. No se preocupen. Yo internamente he hablado mucho con ella, me he disculpado mucho. Ustedes no saben por qué no están acá, no están de este lado. Ustedes pueden suponer mil cosas, pero realmente nadie sabe qué pasa porque no viven aquí con nosotros. Entonces, nada, yo voy a intentar, pues, que mi relación esté mejor. Y si no funciona al final, pues, cada quien va a seguir su camino. Aún si me llegara a dejar algún día, yo voy a seguir metiéndome en problemas defendiéndola porque yo sé la mujer que es. Yo sé que su corazón es lindo. Yo de verdad conozco su corazón. Ustedes no lo conocen bien. Pues nada, que estos cabrones chismosos sigan haciendo sus videos polémicos, con mentiras. No pasa nada. Pero yo ya les advertí. Si siguen mintiendo y burlándose de ella de esa manera, se viene algo chido para ustedes. Aparte de esto, luego hay una serie de pruebas, supuestas pruebas en las redes sociales, por ejemplo. Hay quien dice que vio cómo Kimberly lo ha publicado en un tuit en el que le daba la razón a Lisbeth, pero que enseguida lo borraba. La verdad es que acceso a este tuit no tenemos porque lo ha borrado. Entonces, tenemos dos opciones. O creernos este pantallazo o pensar que es un fotomontaje. Por otro lado, también hay quien dice que ha visto cómo Kimberly en las últimas horas ha ocultado y ha borrado fotografías junto a Juan de Dios Pantoja. Y hay quien incluso asegura que en un momento determinado se han dejado de seguir. En este preciso instante se siguen siguiendo. Pero claro, no sabemos si se han podido dejar de seguir y luego se han vuelto a seguir. Nos tenemos que creer estas supuestas pruebas que hay por la red que perfectamente podrían estar manipuladas. Pero para mí lo importante es lo anterior, que Kimberly no ha compartido el mensaje de Juan de Dios Pantoja. Y que Juan de Dios Pantoja ha colgado unos stories en los que sinceramente para mí se destila que hay crisis. Y realmente es que lo que ha ocurrido es muy heavy y yo entiendo que Kimberly esté afectada. ¿Creéis que van a romper? ¿Creéis que ya se ha producido la ruptura? Me gustaría saber vuestra opinión. Dadle al like si os ha gustado este vídeo y suscribíos. Un beso.